MENTES PERDIDAS Dormido el cor acelerado Mirada perdida, flaco y demacrado Por las madrugadas, bien hecho en las calles Aunque eso ya fue, quiero recordarles No importa con qué, hoy quiero olvidar Perdóname padre, perdona mamá Sé que no sé lo que ustedes querían Hoy pido perdón aunque sea algo crecía Pasando los días, los meses, el año La mente perdida sin miedo a hacer daño Pararlo en la esquina con cómics del barrio Hoy pasó el tiempo y quedé trastornado Día tras día mi mundo se esfuma Y si escuchas esto es graciosa mi pluma Vida solo ayuna, mentales heridas Pando chisqueados, mentes perdidas MENTES PERDIDAS Como la vida Que hemos forjado Lleva la fría Nadie la fía Menos la muerte Un día nos ha de llevar conmigo Eso tenlo bien presente MENTES PERDIDAS Como la vida Que hemos forjado Lleva la fría Nadie la fía Menos la muerte Un día nos ha de llevar conmigo Eso tenlo bien presente Viviendo el momento Pues luego lo olvido Simple está rolando Chingo en mi hijo Mito en la mente Perdí como el tipo conmigo Trastornos mentales Que pa' que te digo Por noches prendidos Los días se me iban Yo siempre lo mismo La jefa decía Ya para tu pedo Que no te das cuenta No te quiero muerto Menos tras las rejas Hoy pienso en eso Antes valía madre Soy frente a este micro Rapeando verdades Las mentes perdidas Y no solo yo Hoy hablo también Por todos mis juegos Mis locos prendidos Siempre en el avión El tiempo ha pasado Ya no hubo bajón El morro cabrón Perdido en las drogas Amor al dinero El vicio y las colas Así yo crecí Mi vida fue perra Gente muy cabrón Es y el polvo que altera Siempre por la acera Pero elevado Unos marihuanos Vistos y trabados Por fallas buscados Prendido en la riña Si en qué cachondo Siempre aquí se veía Nunca le culiamos Siempre pa' la esquina El plomo ha pegado Y esto no termina No es una pandilla Viento es la familia Así es nuestra vida Mientras perdida Sentir en problemas En alto la placa Un día de llevarme Aquí estoy bien flaca Tirar a león Es lo que he pensado Pero me la acudí Digo que he pechado El hierro lo clavo Seguido de usarlo Ya no cuerdo bien Es lo mal del cráneo Dios ha de juzgarnos Y no los que miran Que sea lo que él quiere Entre mentes perdidas Dios ha de juzgarnos Y no los que miran Que sea lo que él quiere Entre mentes perdidas Que sea lo que él quiere Entre mentes perdidas Perros Mentes perdidas Como la vida Que hemos forjado Lleva la fría Nadie la fría Menos la muerte Un día nos haces llevar Con pie eso Tenlo bien presente Mentes perdidas Como la vida Que hemos forjado Lleva la fría Nadie la fría Menos la muerte Un día nos haces llevar Con pie eso Tenlo bien presente Eso tenlo bien presente Ya te la sabes Encarrizar 2018 Dos perdidas Brucha Dos perdidas Un día nos haces llevar Un día nos haces llevar